¡Suscríbete al canal! Pero sí, camuflándome, tengo más suerte. ¡Aaah! ¿Tú sabes que es una especie en peligro de extinción? Sí. ¿Qué es? Una especie de la que antes había muchísimos ejemplares, pero ahora ya quedan bastantes menos. Hay muchas especies en peligro de extinción. El tigre de Indonesia, el oso polar, por ejemplo, con los de hielos últimamente, la mayoría de anfibios que viven en Sudamérica, aquí en España, por ejemplo, el águila imperial, el águila real, un montón, un montón. ¿Por qué crees que ocurre? Pues principalmente por los factores humanos, porque antes solía haber bastantes más y ahora suele haber menos, por la contaminación, porque las ciudades van creciendo y se van comiendo bosques donde antes vivían o cosas así. ¿A qué especie te hubiese molado mucho conocer? A los mamuts. Creo que los dinosaurios son el sueño de cualquiera, o al menos cuando hemos sido chavalitos, ¿cierto? Ser alérgico a las abejas y hacer un reportaje sobre abejas no tiene precio, pero para que vosotros os enteréis de que está en peligro de extinción cualquier cosa. Eso sí, tu coleguilla me dejarás un traje de estos, ¿no? A ver, Nacho, que no te va a contestar, hombre, que es de corcho. Ah, que es de corcho. Pues lo tenéis bien hecho, ¿eh? Sí, está bien hecho, pero toma. Nacho Tocayo, me estoy jugando la vida, esto me protege. Te protege, no te preocupes. De una abeja. Te protege de una y de muchas. Hace 80 millones de años, un montón de tiempo que hay abejas en el planeta, pero ahora están en peligro de extinción y no se sabe muy bien por qué, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que no se sabe realmente, hay muchas causas, pero fundamentalmente yo creo es que su alimentación cada vez es más pobre. Es como si tú y yo siempre nos alimentáramos de pan y pasta, pues cada vez los cultivos son menores, se cultivan menos especies y las abejas cada vez tienen menos defensas. Las flores lo que hacen es darles néctar a las abejas, es como una recompensa para que ellas les polinizen. Polinizar, es una palabra que yo ya tengo súper lejos, que estudié cuando era pequeño. ¿Qué significa polinizar? Pues significa simplemente que las flores para reproducirse, para crecer y ampliarse, necesitan que el polen vaya de unas flores a otras, de unas partes de las flores a otras partes, y necesitan que alguien las lleve, y son las abejas la mayor parte las que las llevan. Estoy viendo, hay algo que no sé lo que son, como casitas pequeñas. Sí, eso es una estación de polinización. Esto se mete en zonas donde hace falta que crezca mucha vegetación rápidamente o incluso sirve para reproducir, para que se produzca fauna que ahora mismo está en predestinción, como el oso pardo. ¿Pero cómo un oso pardo se mete ahí dentro o qué...? No, pero las abejas lo que hacen es que haya más plantas, más arándano silvestre en concreto, y que es de lo que se alimentan los osos o los surrogallos o otras especies. Nos hemos quedado en la recompensa del néctar, que es lo que reciben las abejas por polinizar las distintas especies. ¿De ahí a dónde van las abejas? Pues de ahí van a donde vamos a ir ahora, que igual te da un poco de miedo, pero van a las colmenas. ¿Ah, que ya nos vamos a las colmenas? ¿Y eso no lo puedes explicar tú solo a cámara y ya...? No, yo creo que vienes tú conmigo y lo cuentas tú. ¿Sí? Bueno, yo por hazte, con lo que sea. ¿Y esto que estás echándole para qué es? ¿Que estás humilando? No, esto es humo, es una medida de precaución más para que no nos pique. Bueno, chicos, seguimos siendo nosotros, que parecemos astronautas, pero seguimos siendo Nacho y Nacho. Y nos vamos a acercar a la colmena. Yo cada vez noto más la presión y el miedo. ¿Cómo convierten ese néctar que guardan en miel, que es la parte importante del proceso? Pues lo convierten digiriendo. Se lo van pasando unas a otras y lo van digiriendo entre todas. ¡Ay, madre mía! ¿Ves? Y luego lo almacenan aquí. Sí. ¿Toda la parte de arriba que vemos? Sí. Eso es miel. O sea, ¿qué? Esto es miel. Primero, no la tapan. Y cuando la miel ya no tiene mucha humedad, entonces hacen esto, la tapan. Es como si la envasaron. Son panales ecológicos. Pero me pregunto qué diferencia hay entre un panal ecológico y otro que no lo sea. Pues fundamentalmente es que las colmenas ecológicas tienen que estar separadas de núcleos de población en una distancia concreta para que no puedan alimentar, no puedan coger de las flores insecticidas o otros productos y que no se le pongan medicamentos que no cumplan con los requisitos concretos. ¿Qué pasaría si dejara de haber abejas? Bueno, ahí dicen, atribuyen a Einstein la frase de que el ser humano en cinco años dejaría de existir. No sé si realmente sería así o no, pero lo cierto es que gran parte de los cultivos de los que nos alimentamos dejarían de existir. Dejarían de existir. Bueno, si te parece, para que yo no deje de existir, para que me piquen todos, vámonos, dejamos las abejas aquí. Tú haz lo que quieras, yo me voy. Venga, hasta luego, ¿eh? Hasta luego. La desaparición de especies animales se debe principalmente a la actividad humana y a la destrucción de sus entornos. Muchas especies están condenadas a extinguirse porque no se pueden adaptar a los cambios del clima. Pero hay otras causas que ponen en peligro la supervivencia de los animales, como la caza y el comercio ilegal, la introducción de especies exóticas o la contaminación. Ven aquí, Isidro, vente para acá, no hagas el burro. Ven aquí, ven aquí, que es un momento para grabar la entradilla solo, ven. Este es Isidro y acaba de nacer y eso es una gran noticia, porque es de los pocos burros que nacen en España, porque el burro es un animal en peligro de extinción. Así que mi misión de hoy va a ser concienciar a los más pequeños para que lo protejan y lo cuiden. Cosita, venga, tira para allá, no hagas el burro. ¡Hola, chicos! A ver, ¿quién sabe dónde estamos? En Burrolandia, muy bien. ¿Y quién se quiere venir a dar un paseo conmigo? ¡Yo! Bueno, pues vamos aquí que estáis ya por delante, vamos a dar un paseo y a ver burritos. ¡Hala! Chicos, ¿sabéis qué es ese animal que hay ahí? ¡Un burro! ¡Un burro! ¿Y os gustaría tener un burro? ¿A vosotros? ¿No te gustaría? ¿Por qué no te gustaría? Los burros son muy grandes. Los burros son muy grandes. Y no caben en la casa. Claro, porque a los burros no se las puede poner en cualquier sitio. ¿A qué no? No. Pero se las puede poner en su casa. En su casa, pero en su casa es muy pequeña. Y aquí en el campo. Se está comiendo las flores. Hombre, claro, porque los burros comen hierba. Nada, tú sigue peinándome que me ahorro la pelu. Eso, dale ahí que tengo el remolino. ¿Hay muchos burros o hay pocos burros en España? Pocos. Hay pocos, ¿verdad? ¿Y por qué hay pocos burros? Ana, a ver. Tú que eres una chica muy lista. Porque no nos tratáis bien. Porque no nos tratamos bien. Venga, Martín, tú tenías ganas de cepillarme a mí, pues ahora vas a cepillar a un burro. ¿Sabéis cómo se llama? No sé, ponedle un nombre. ¡Bienvenido! ¿Este se llama bienvenido? Pues venga, bienvenido. No quiero. Sí. ¿Qué? Que no hay que hacerle al burro. Por ponerle nada. Ay, ay, claro, tratarle mal y tirarse encima de él, ¿verdad? Ay, pero no hagáis el borrico. Corro. Venga, vámonos a preguntar cosas al aula. Ay, 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 ay. Habéis ganado. ¿Qué jaleo tenéis aquí, Paco, de niños? Esto no está pagado, ¿eh? No. Yo te quería preguntar. Hemos estado todo el día hablando de burros, pero ¿por qué hay tan pocos? En España. Pues la razón principal es, desde que se empezó a usar los tractores, las máquinas, pues se dejaron de usar. ¿Qué es lo que hacéis principalmente en Burrilandia? Pues en Burrilandia principalmente lo que se hace es acoger a burros que personas mayores, por ejemplo, que no pueden usarlos o maltratados. Realmente es como un hogar de acogida. Mucha gente que está ahora regresando al campo, que se están volviendo a cultivar tierras, pues se podrían volver a empezar a usar. Incluso muchos se podrían recuperar para estas labores de educación. Ahora yo sé que los burros no se les puede montar encima, pero sí pueden llevar carros, porque no les hace ningún daño. Tienen fuerza. Tienen mucha fuerza. Oye, que bonito besa. Entonces, a mí me apetece dar una vuelta en burro con estos niños que se han portado también conmigo en el carro. Así que, chicos, ¿quién quiere venirse a dar una vuelta conmigo en burro? ¡Yo! Todos me lo imaginaban. Pues venga, vamos, corriendo. Venga. Adiós. Venga, a montar en burro. Como decía Gloria Fuertes, ¿qué culpa tiene el burro de ser burro? Todo el día trabajando, tirando de un carro. ¡Pobre burro! Decidle adiós a la cámara. ¡Adiós! Adiós. ¿Os mola este animal? Es el leopardo de las nieves. Y si queréis conocerlo, no os queda más remedio que venir a este museo, porque es una especie extinguida. ¿Sabíais que cada 20 minutos desaparece una clase de invertebrados en el mundo? ¡Anda! Esta alpecia sí que me gusta. Espero que no se extinga. Oye, ¿y tú con lo grandote que eres, qué te hizo desaparecer? ¡Madre mía, menudo bicharrajo! La hora y la habita pues, pues, lo que tienes que hacer después de mi cumpleaños en la descripción. Gracias.